Me complace hacer la entrega virtual del sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del año 2021 en la modalidad de bibliotecas escolares de educación primaria al Centro Milladoiro de Malpica de Bergantinos, de Galicia, por su proyecto Visión 3C, Comunicación, Ciencia y Creatividad, con el que han visibilizado, concienciado e implicado a la comunidad educativa para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de su biblioteca Leolab. Su biblioteca es un espacio de lectura, de información y de aprendizaje con recursos y rincones creativos en los que se aprende haciendo de manera significativa y constructiva. Enhorabuena en nombre de la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares. Ánimo y a seguir trabajando. Hola a todas y a todos, somos Sandra, directora, Marta, jefa de estudios y Fátima, maestra responsable de la Biblioteca del Colegio de Educación Infantil y Primaria Milladoiro de Malpica de Bergantinos. El CEIS Milladoiro es un centro rural comprometida con la sociedad a la que nos dirigimos. Queremos darle a nuestros alumnados las mismas oportunidades de aprendizaje. Por eso trabajamos mediante proyectos documentales integrados de centro, donde la biblioteca escolar es el eje dinamizador de todas las actividades, buscando que cada tutor y tutora integre estas propuestas en su programación de aula. Nuestro centro, desde su inauguración, cuenta con una biblioteca escolar, formando parte desde su inicio del Plan B. Por eso, queremos agradecer a la Asesoría de Bibliotecas Escolares de Galicia toda su orientación y financiación para poder así mejorar nuestra biblioteca, ampliando nuestros espacios creativos donde poder garantizar una educación pública, inclusiva y equitativa de calidad, cumpliendo así con el objetivo 4 de la Agenda 2030. Queremos agradecer la distinción del sello CCB 2021 otorgado a nuestro proyecto de colegio, de biblioteca, y materializado en el proyecto documental integrado Visión 3C, Comunicación, Ciencia y Creatividad, que implementamos a lo largo de los cursos 2019-20 y 2020-2021. El proyecto surgió para asentar un nuevo concepto de biblioteca escolar, la Biblioteca Escolar Leolar Milladoiro, una biblioteca abierta y ubicua al servicio del currículo y de la comunidad educativa. Este nuevo concepto no podría haber sido posible sin el apoyo de la Asesoría de Bibliotecas Escolares de Galicia a través del Plan LIA2 y de una comunidad educativa comprometida con una educación pública y de calidad. La Biblioteca Escolar Milladoiro está presente en todos los espacios del colegio, desde los espacios creativos o laboratorios de aprendizaje hasta cada una de las aulas del centro. Por lo que podemos decir, siguiendo a Calvillo, que somos una escuela bibliotecaria. Con el proyecto Visión 3C, en Radio Balea comunicamos las ondas. Con el proyecto Visión 3C, experimentamos cociñando con ciencia. Con el proyecto Visión 3C, la Biblioteca Leolar Milladoiro, creatividad en acción. Con el proyecto Visión 3C, pensamos globalmente, actuamos localmente. ¡Gracias! Gracias! La Biblioteca Si algún becho nos asusta, tricharemos lo de nuevo. En este mar cheo de contos, Leo es feliz, con todos sus amigos navegando en este mar. En fin, o noso mar, está cheo de aventuras ven a descubrir. O noso mar, o noso mar, e un mar cheo de contos dentro de su marxí. O peixinho arcoíris da un traxe fermoso, dando a su escada un lío mais valioso. Na praia había estrellas, ninguém nos cogía. Leo corría por el andar de...